Señor, antes de cerrar los ojos esta noche, quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho por mí. Cada bendición recibida es un recordatorio de tu bondad y tu misericordia. Amado Dios, gracias por llenar mi vida con tanto amor y por concederme esta noche de paz. Señor, gracias por las bendiciones de hoy y por esta noche serena. Tu amor ha iluminado mi camino y me has dado razones para sonreír y agradecer. Mientras me preparo para descansar, me encomiendo tu cuidado y confío en que me despertarás con un nuevo amanecer lleno de tus bendiciones. Amén. Buenas noches. Hasta mañana.